Sí, efectivamente, la justicia electoral ya hace tiempo que nos viene acordando con la dirección de escuela para que desde las jefaturas distritales se brinde la capacitación a las personas que son designados autoridades de mesa. Bien, ¿en cuántos días se va a realizar? Lo vamos a hacer en tres días, por experiencia de años anteriores, teniendo en cuenta que siempre a última hora renuncia alguno o se notifica a último momento a alguien que no está, para que todos tengan la posibilidad de hacerla, que además es paga, la capacitación es obligatoria y paga, vamos a empezar mañana con los que ya están convocados, jueves a las 19 horas en el Colegio Nacional y vamos a repetirla el viernes y el sábado. ¿Es necesario que acudan los tres días o con que acudan un solo día ya está? No, no, es un solo día, pero bueno, a veces los que no lo han hecho por internet a veces son muchas personas, entonces para que no estén, que estén cómodas, que lo puedan hacer tranquilos, las chicas que son Laura Samo y Claudia Manrique, las que la van a llevar adelante, van a ofrecer tres clases de esas para que todos puedan tener la capacitación que necesiten. Bueno, ¿y en qué consiste básicamente, seguramente, los procedimientos lógicos que deben tener a la hora de ser la autoridad de mesa? Sí, los que han sido ya autoridades conocen el sistema, para los que no han sido nunca es novedoso, pero básicamente es todo lo que se hace desde que se llega a la escuela, antes de la apertura del comicio y hasta que se cierra la urna y se mandan los telegramas, es decir, toda la acción que va a tener el presidente y el vicepresidente de la mesa durante todo el transcurso del acto electoral. Son cosas sencillas, generalmente son personas con estudios secundarios, todas las que son designadas por la justicia electoral, muchas de ellas profesionales, así que no es nada difícil de entender, pero bueno, la experiencia dice que en estas capacitaciones se sacan muchas dudas que tienen, a veces hay unos mitos, cosas que uno tiene de comentarios, de elecciones, bueno, esto sirve para eso, que todos vayan tranquilos, que sepan desde que retiran la urna hasta que la entregan y entregan el certificado de escrutinio, qué es todo lo que tienen que hacer. ¿Tenés algún número estimado de cuántas personas van a ser autoridades de mesa, aproximadamente? Yo no sé el número de las mesas, no, la verdad que no le he prestado atención a eso, pero en capacitaciones, en las de las PASO, por ejemplo, hemos tenido encuentros de entre 30 y 40 personas, y fueron dos solamente, así que no creo que sean tantos. Bueno, vamos a retirar entonces el lugar donde se va a realizar, recordando que comienzan ya este día jueves. Este lugar es la escuela secundaria 2, que es el Colegio Nacional, el jueves, el viernes o el sábado.